Estamos en el barrio de La Sirena 2, se llama este barrio, hecho por el IPBU, de una cooperativa de viviendas, en donde estamos haciéndoles un control integral de plagas después de un análisis, un diagnóstico que hicimos del lugar, debido al movimiento de suelo que han tenido, se han encontrado con animales no deseados en sus casas, así que estamos haciendo una desratización, una fumigación para todo lo que es insectos, y las recomendaciones que hemos hecho casa por casa con los vecinos, para que mantengan limpios sus batios, que no tengan agua en los lugares donde el agua se pueda poner fea, y eso es atractivo para los insectos, es toda una cadena de la naturaleza, es decir, tienen los roedores que son atraídos por la basura, entonces no tenemos que tener basura, las culebras comen ratones, entonces eso atrae a las culebras, es decir, todo tiene que ver con todo, nosotros estamos ahora haciendo una intervención para mitigar ese efecto Nosotros acá tenemos un lugar que eran las 127 hectáreas, tierras del ejército, que fueron cedidas al gobierno de la provincia, el gobierno provincial decidió urbanizar esto, entonces se invade un hábitat natural y se generan todo este tipo de conflictos. Al norte del Arroyo Durán, es decir, cruzando el Arroyo Durán, el destino que tiene esto es de parquización, porque Recursos Hídricos va a utilizar este sector para generar una laguna en caso de fuertes lluvias, entonces esta parte al norte del Arroyo Durán no va a ser urbanizado y va a mantener su parquización y su forestación, con lo cual estamos trabajando para que en esa forestación, en esa parquización, en ese hábitat natural, bueno, no existan roedores que puedan perjudicar la vida de las personas que viven de este lado del Arroyo Durán. Y también venimos a traerle un informe a una vecina, para que también se quede tranquila porque observó una culebra en su casa, así que hicimos todo el análisis de la procedencia, el origen y qué efectos puede tener esa culebra en la vida de las personas. Bueno, es totalmente inofensiva, pero le venimos a traer el informe a la vecina.